Ya tenemos en comunicación vía Skype a la arquitecta Ana Pecio, arquitecta recibida en la UBA con millones de capacitaciones verdes, docente y asesora en grupos de jardín, de todo un poco tiene y también escribe para la Pampa Noticias, de ahí la teníamos, la veníamos fichando Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches Ana, no sé si escuchás los aplausos de ella Te estamos aplaudiendo mucho por acá Ah, sí, qué nivel Por ahí el sonidista me dice, sí, 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 escucha Gracias, muchas gracias por la invitación No, muchas gracias a vos por aceptar la invitación, acá tenemos un grupo de gente con muchas ganas de preguntarte cosas así que te voy a dejar con ellos Buenas noches Ana, Lucas te habla ¿Qué tal Lucas? Mucho gusto Bien, un gusto ¿Tenés en tu formación algún acercamiento a la escritura? ¿Querés contarnos cómo llega la escritura a tu vida? Además de ser arquitecta paisajista, ¿no es cierto? No sé si tengo una formación, les soy sincera La verdad es que es bastante, ¿cómo podría decirlo? Autodidacta Ajá, sí Sí, en realidad lo que sí, desde chiquita, muy chiquita, me gusta mucho leer y siempre dicen, ¿no? Como que están las dos actividades muy vinculadas siempre escuché que el que le gusta leer o que lee mucho termina escribiendo algo Sí Y a mí me sonaba raro antes, como digo, ay no, a mí solo me gusta leer Y después inevitablemente es cierto que uno termina por escribir algunas líneas para lo que sea como un correo para un amigo o bueno, o en este caso notas de arquitectura Claro ¿Podríamos decir que escribir también es hacer arquitectura? Ajá, pero mirá la pregunta que mandó el tipo Chance Bueno Es bravo, es bravo Sí, los textos tienen su estructura también, ¿no? Creo que por ahí lo podríamos pensar Ah, bien Las dos actividades de ese modo, ¿no? Como hay una construcción de un universo Sí En este caso no es literario, pero de un universo escrito y en el otro caso, bueno, es un universo espacial y puede ser, pero no sé Si tienen algo que ver Soy arquitecta, digamos En la parte de escritura viene, es como para mí un hobby un placer, una ventana nueva Sí, es una ventana nueva que me permito abrir Bueno, Ana, Hugo te habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches Buenas noches Te quería hacer una consultita Una pregunta Está pidiendo empanadas Sí, sí, sí Cuesta mucho sin verla Sí, no, él pide pizza cada rato Estamos acostumbrados a ver a la persona y bueno, ahora cuesta un poquito Ah, claro Porque no tenemos el video Pero a mí les digo que me encanta esta versión antigua de la radio Sin tanta cámara De verdad, más clásico Sí, clásico, ¿no? Es un clásico Es más cómoda Volvimos a los orígenes Sí También Bueno, Ana En realidad la palabra La palabra tiene un poquito más de peso en estos casos, ¿no? Claro, sí, sí, sí Es verdad Ana, bueno, te pregunto Vos estabas escribiendo Hacés notas para Pampa Noticias La Pampa Noticias Ah, la Pampa Noticias, sí Se nota que hay mucha investigación Sin embargo ¿Cuál es el proceso que llevas adelante a la hora de escribir? El proceso Vuelvo a decirles La verdad es que es bastante intuitivo Eso Tengo una formación Mi formación académica es dentro de la arquitectura y el paisajismo y la escritura, bueno Sí Pero a ver, el proceso Curiosidad Más que nada Claro Como curiosidad y también mucha pasión o sea como ganas de compartir todo lo que me gusta Claro Y eso me parece que las notas es una buena manera de como de compartir con más gente lo que usualmente por ahí comparto con mi círculo cercano no sé familia que me tiene que escuchar y aguantar amiga amiga es lo mismo Sí, claro Entonces bueno es una y la curiosidad yo creo que ese es el mejor proceso o el mejor no sé inicio para todo Che, Ana recién mencionaste algo y te quiero preguntar ¿A quién están dedicadas estas notas? O sea a los y las profesionales al lector en general a vos misma como para decirte yo también puedo hacer esto recién hablabas de la familia de los amigos ¿Para quién están dedicadas las notas? No sé ¿Sabes que no lo pensé nunca? Es una buena pregunta pero sí creo que que la intención está como de hacer más cercana la arquitectura ¿no? Como no sé si están escritas para los colegas quizás quizás no sé pienso que podría hablar desde otro lugar o abordar otras temáticas si fueran notas referidas como sí a los profesionales a los colegas que manejamos como un idioma ¿no? común en cambio o sea me interesaba esto como poder hacerlo expansivo o compartir o decir che está buenísima la arquitectura todo esto pero para la gente que no maneja el código no sé o el lenguaje que se aprende en la facul el vocabulario arquitectónico sí que es muy exclusivo pero aparte hoy hace un ratito Hugo te preguntaba sobre la investigación y sin embargo también se puede leer cierta frescura en las notas ¿no? entonces como decir bueno esta doble esta doble dinámica es decir a quién se la dedico si se la dedico a la matrícula o al público en general también debe pujar bastante fuerte y es bueno que lo veas así está muy bueno sí porque la idea es que me muy agradecida con el espacio de la Pampa Noticias muy agradecida porque la intención es eso es como llevar cosas que están buenísimas de la ciudad como patrimonio que es importante y los colegas la mayoría si lo conocen digamos no hace falta convencerlos de que está buenísimo pero quizás sí al resto ¿no? como sí sí que sean por ahí un poco más amigables las notas para el público en general eso 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 como no sé cómo decirlo como sacarle sacarle ese halo de pretencioso que a veces tiene la arquitectura ese halo como un poco de algo que no no tiene mucho que ver con la cotidianeidad o con la experiencia de todos los días y la verdad que para mí la arquitectura es eso es una experiencia cotidiana que puede modificar además muy positivamente el día a día claro Ana y si te tengo que preguntar ¿cuál es la importancia para vos el patrimonio arquitectónico pampeano? claro sí mencionó justamente eso hace un ratito muy buena bueno es que Santa Rosa tiene un patrimonio increíble de arquitectura moderna realmente y de primer nivel entonces a mí me da a veces mucha lástima o no sé si es lástima pero me pregunto a mí misma por ahí cuando viajo o cuando otras personas viajan y afuera se van a visitar ciertos edificios o ver porque bueno porque están o mejor promocionados o mejor contados o mejor lo que sea sí divulgados divulgados exacto y la ciudad tiene un patrimonio o sea en serio increíble no es porque nací ahí porque la quiero y porque digamos es parte mía sino porque realmente hay joyas o sea el centro cívico es una obra de importancia mundial sí justamente hoy estuvimos en una jornada bueno organizada por el colegio junto con la muni donde hicimos un recorrido un tour por la ciudad visitando alguna de estas obras genial un corte temporal un corte temporal del 55 al 70 más o menos así que bastante che para yo te robé una frase ya que recién justamente lo estabas destacando pero en una de tus notas mencionás cómo puede ser que habiendo nacido en esta ciudad habiendo estudiado arquitectura con placer y voracidad cómo puede ser que nunca antes haya reparado en el enorme y valioso patrimonio de arquitectura moderna que tiene la ciudad de Santa Rosa pero es lo que estaba diciendo recién está el cual claro por eso digo que mis amigos ya me han escuchado ya se han escuchado que me han escuchado más personas pero entonces encontraste en la escritura una forma nueva de conocer Santa Rosa o nuestras ciudades por ejemplo sí me ayudó como a reencontrarme con la ciudad eso quizás claro la escritura también la pandemia ¿no? porque estas notas surgieron en un contexto de pandemia entonces fue una manera de volver a conectar con a conectar con otra faceta de la ciudad desde otro lugar con edificios que tienen que forman parte de mi historia personal porque yo mi infancia mi adolescencia digamos está alrededor de entre la laguna y el centro cívico claro entonces es volver a revisitar todos esos lugares desde otro lugar y así que muy no sé fue una de las experiencias más lindas del último tiempo estas notas estoy muy contenta me ha traído me ha traído cosas buenas inclusive este encuentro con ustedes ahora así que muy agradecida bueno yo te quería consultar vos estás viviendo ahora en Buenos Aires y ¿cuánto venís acá a Santa Rosa? estoy seguido la verdad que voy sí no sé si una vez por mes pero sí no pasan más de dos meses sin que vaya claro tengo a toda mi familia amigos sí claro sí sí de hecho en algún momento también bueno ahora con el grupo jardín este año no estamos pero por más de 10 años hacer el grupo en Santa Rosa así que iba todos los meses a trabajar así que sí digamos mi vínculo con la ciudad es permanente ¿y cuánto hace que vivís en Buenos Aires? o sea que y desde que vine a estudiar arquitectura ah te quedaste allá directamente claro exacto sí 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 así que hace 22 claro sí y no sé si querés contarnos un poco el detrás de escena para preparar el material de las notas vos contactás a la gente buscás por internet eso que me habían preguntado sí sí al principio cuando empecé no la verdad la verdad que escribía así como en un frenesí como se escribió así medio de un tirón cuando sale sí y después claro cuando quería escribir algunos edificios en particular me faltaba data así que lo que en general eso voy a por ahí si he entrevistado personas o he ido a los lugares que me interesan no sé el club estudiante estudiantes o la catedral las fotos que conseguiste del club estudiante son increíbles bueno también lo fui a entrevistar al arquitecto tierno para esa para esa nota entonces él me facilitó fotos de su archivo personal he ido como así a las fuentes por ahí más eso al arquitecto tierno en el caso de la catedral al arquitecto Lucas Swinen después bueno ir a las instituciones que siempre algo tienen che para no 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 para porque yo te quiero cambiar de tema a ver bueno dale te estuvimos chusmeando el instagram en serio si estuvimos mirando el instagram hay un proyecto muy bueno parece que está no te puedes enojar si te dicen eso no para nada para nada así funciona claro mira hay una idea bastante rupturista que escapa a esas utopías ecológicas que muchas veces se ven instagram viste y en estos reels esos videos esas ciudades totalmente verde ella lo que lo que planteó es mi quinta en la vereda una idea tan rupturista como convertible o sea lo podés gestionar inmediatamente nos querés contar un poquito cómo surge esta propuesta de mi quinta en la vereda ah mira qué buena onda cómo surge bueno porque básicamente porque necesitaba más lugar para plantar cosas es una pero es una es una idea revolucionaria porque si yo me apropio de esta forma tenía espacio como como lo digo pongo en palabras digo por qué no aprovechar lo que tenemos disponible o sea hacer con el espacio con los recursos que están disponibles eso fue un poco el desafío digo bueno qué puedo hacer yo tenía ganas de plantar cosas y de hacer algo como por ahí un poquito más comunitario y dije bueno qué es lo que tengo disponible la vereda de mi casa claro pero es un modelo urbano que en muchas de otras ciudades por ejemplo nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra formación acceder por ejemplo a propuestas se realizaban en Brooklyn en Portland donde se ocupaba los centros de manzana y se planteaban estas huertas comunitarias y también por ejemplo está el ejemplo de Bogotá que ya lo lanza como un plan de gestión del gobierno o hay un estudio por ejemplo en Brooklyn llamado Front Lab que plantea huertas verticales qué tan realizable ves vos por ejemplo este tipo de apropiación como el que estás realizando en ciudades como las nuestras a ver si lo conozco ese proyecto que mencionas el de Brooklyn que me parece como interesante como obra como obra en sí misma como 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 decirlo como una especie de escultura gigante que a la vez tiene vegetación pero en nuestro caso no sé en nuestro paisaje en nuestras ciudades creo que hay un montón de espacio para intervenir colectivamente que nosotros no terminamos de adueñarnos de apropiarnos de sentirlo propio yo creo que eso como que todavía hay falta mucho como decirlo mucho a profundidad en la idea de que el patrimonio es colectivo está vinculado con lo de las notas que el espacio urbano es de todos y que y que la ciudad digamos está por nosotros es nosotros y es como como vos querés tener mejor tu casa también querés tener mejor la ciudad no sé es como yo no veo eso para mí el espacio público es tan propio como mi espacio privado claro sí sí entonces eso yo creo que que las dos intervenciones se pueden leer desde ese lugar como desde esa mirada de cuidado y de apropiación de lo público que tiene que ver con lo personal no sé como claro entonces sería sería importante operar las veredas como medio de transformación de las ciudades no es cierto claro está bueno sí es que las veredas es el espacio es el espacio de todos el espacio común y donde surge el encuentro donde pueden surgir nuevas ideas digo porque todo puede ser mejor todo puede ser diferente yo creo que un poco desde ahí como bueno la vereda de mi casa puede estar mejor yo puedo tener flores yo puedo cultivar cosas yo y mis vecinos y el que pasa caminando también digo como también entregarla que digo no es mi jardín privado es un claro es una intervención en un lugar público y si alguien se quiere llevar una flor que se la lleve plantó no no porque porque Lucas se ríe porque él me había pasado un dato lo quería contar en vivo lo quería contar en vivo o no claro estaba pensando cómo interpelamos estas ideas a las realidades nuestras contemporáneas como que te roben el limonero claro que lo robaron si es cierto es cierto te robaron el limonero o sea no fue una flor cómo te van a robar el limonero te llevaron el árbol después de tres años no esperaron que esté bien crecido claro se veía lindo tenía limones todo claro ya estaba crecidito lo estaban mirando bueno qué sé yo bueno se lo llevaron plantó otro claro no importa o otra cosa bueno es preferible que te roben un árbol una planta antes de que te roben otras cosas de última si te roban una planta les estás haciendo un bien a ellos claro digo eso no modifica mis ganas de hacer claro exactamente eso entonces bueno se lo quieren llevar qué sé yo bueno ojalá que lo puedan trasplantar exacto yo entiendo esto que estoy haciendo una intervención en un espacio público está expuesto a que pasen estas cosas claro sí te vamos a correr un poquito de ese tema pero te quiero preguntar existe la posibilidad de diferenciar a la Ana arquitecta de la Ana paisajística paisajista ajá ven ahí sí no yo creo que no soy yo en todas las versiones son muchas versiones mías la misma y diferente el multiverso sí sí total total no una un poco lo mismo mis ganas de hacer hacen hacen de todo un poco y soy yo como en distintas versiones lo mismo escribiendo o plantando o haciendo arquitectura es es un es una mirada sobre las cosas la que se expresa así que estoy yo atrás de todo eso digamos es lo mismo para mí es lo mismo está bien y yendo a una cuestión de escalas bueno también pudimos apreciar que te ha tocado trabajar en proyectos chicos y en otros grandes como de 90.000 metros cuadrados mamá tremendo ¿en dónde te encontrás más? sí en los proyectos de paisajismo en general son me han tocado algunos muy grandes que me encantan son desafíos diferentes son desafíos diferentes y y están sí me gustan los desafíos así que a veces un trabajo mínimo puede ser muy complejo y tiene sus desafíos y el cambio de escala a un trabajo de otra magnitud tiene otros otras complejidades otros desafíos claro lo mismo me gusta hacer así que las dos cosas me encuentro bien en las dos cosas puede ser que en una escala más pequeña estés más en los detalles y en la grande un poco más expansiva sea como más general sí 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 lógicamente sucede algo de eso sí pero la escala pequeña también tiene tiene que tener alguna premisa general porque si no toda obra ¿no? tiene que tener como algunas ideas generales para que no sea como un rejunte de cositas y si yo tuviera que explicarle a una persona que no conoce tu trabajo solo con una obra qué es lo que vos haces ¿tenés alguna predilecta? una que te represente más allá de que todas tienen un poquito ¿no? pregunta difícil la próxima la que sigue la que sigue la que sigue sí porque siempre va a ser la mejor claro sí, sí uno se va mejorando también sí total ¿y cómo es la relación entre paisajistas y arquitectos? ¿se entiende al diseño paisajístico dentro del proceso de diseño o se lo ve como una cuestión complementaria? bueno es un arduo es una ardua tarea diaria yo creo que cada vez más se lo va incluyendo de a poco pero todavía hay una mirada bastante como subordinada no sé cómo decirlo como si fuera algo accesorio cuando para mí no lo es ¿no? como forma parte del proyecto en general pero es una construcción que que bueno que se batalla con el hacer ¿no? como ir como esto como dándole valor al trabajo y a la profesión de paisajismo dentro del mundo de la arquitectura sí claro Ana te ha tocado trabajar acá en La Pampa y con la flora pampeana sí, sí sí, sí muchas veces y me encanta sí o sea me encanta sí lo mismo que las notas o sea sí, yo es mi casa digo, ¿no? es como claro sí, sí, sí ¿y es limitante la flora pampeana a la hora de diseñar? no ¿cómo va a ser limitante? ¿qué preguntás? ¿qué decís? qué noche no, no es inspiradora ah, qué bueno es inspiradora completamente sí única a mí me gustó la reacción es como que la pinchaste no, no me encantó me encantó sí, sí despertamos no, no a todo lo contrario la flora o sea también es un desafío digo, bueno ¿por qué hacer el mismo jardín o plantar el mismo árbol en Buenos Aires que en La Pampa? no si en La Pampa hay otras cosas hay una flora maravillosa sí, hay que usarla mucho más valorarla mucho más es un patrimonio natural vegetal en vez de arquitectónico es otro patrimonio a rescatar y a poner en relieve ¿no? como y a usarlo más a disfrutarlo más sí, no, no me encanta a mí me encantó me encantó la reacción estuvo buena para el final de la nota la pinchaste ahí un poquito Ana, muchas gracias por sumarte no, por favor a ustedes a ustedes por el espacio bueno un abrazo grande un abrazo un abrazo